... Es tanto el amor que dicen tenerle a su pareja que a la primera sospecha de una infidelidad o inseguridad pierden el control. Muchas de las ocasiones en realidad no hay una cuestión de infidelidad necesariamente detrás, sino que la persona precisamente por esta cuestión de la celotipia está pensando que la otra persona lo está engañando. Las primeras señales se dan en el noviazgo, durante la adolescencia, pero detonen la edad adulta manifestándose al principio con violencia familiar. Así es como se presenta el síndrome de Otelo. No son celos normales, no es el típico celo de pareja normal, sino llega un momento en donde se imagina, o sea, tiene delirios y alucinaciones con que la pareja le está pintando el cuerno, que es infiel. Estos celos patológicos generan que las personas no dejen de pensar que su pareja vive otra historia de amor. Puede haber características, por ejemplo, de desprecio, de enojo, de ciertos elementos que son significativos en la escena. Conforme avanza este síndrome, el paciente llega al extremo de quitarle la vida a su pareja sentimental. Puedes llegar a perder este contacto con la realidad, por eso es una cuestión ya más agresiva. Señalan que muchos de ellos lo hacen por dominio o poder hacia su víctima. ¿Por qué me va a dejar a mí? Ella no tiene el derecho de dejarme a mí. Yo soy la única persona que propiamente ella casi casi me pertenece. Las personas, al no saber canalizar su ira, llegan a convertirse en asesinos con tal de no sufrir por amor.